Digo que añadimos una idea aquí, pero resulta que la creación sigue siendo creación, la creación se va creando y eso se llama evolución, y en el hombre, el hombre se va creando, Dios está creando al hombre ahora, y eso se llama evolución. Pero, tenemos dicho que los caminos de la evolución y los hilos de la evolución están en manos del hombre, ¿se acuerdan? Eso es delicado. Luego, el hombre está siendo creado, pero en el momento actual de la creación que se llama evolución, el hombre está siendo creado por sí mismo. Yo soy la tarea de mí, y si yo no me creo, no me crea nadie. Yo soy mi tarea, el hombre es tarea de sí mismo, el hombre es el creador de la creación. La creación pasa ahora por nuestras manos, si la queremos destrozar, la podemos destrozar, a punto hemos estado. Y en cuanto a cada hombre, que soy yo o que es mi vecino, yo puedo acabar con la vida de uno, puedo destrozarme mi propia vida, mi propio destino. Eso sí que es delicado. Así que el hombre es un ser especial. La creación, cuando venía, volveré a repetir aquello de telar, la creación cuando venía subterránea, venía por el instinto, y no había una conciencia que la pudiera parar o deformar. Venía, sencillamente venía por debajo tierra, como tenemos dicho, pero una vez que apareció por encima de la línea de flotación donde aparece el sol y la luz, entonces la creación desembocó en manos de esta parte de la creación que se llama el hombre. Y como este hombre a la vez está siendo creado, digamos que la creación de lo creado y la creación del hombre están en manos del hombre en este momento. Y entonces nos preguntamos, esta pregunta no es para esta tarde, la pongo para seguir el hilo, pero la aparcaremos enseguida. Y entonces, si la creación que se llama evolución, la creación en evolución pasa por las manos del hombre en este momento, y la creación del hombre, que es una evolución, pasa por las manos del hombre en este momento, como se crea la creación en este momento, como se crea el hombre en este momento. Cuando yo digo, la creación está en mis manos, y yo estoy en mis manos, la pregunta que salta inmediatamente es esta, ¿y cómo lo manipulo yo? Si tengo la creación en mis manos, ¿cómo hago para que siga adelante? ¿Qué garantías tengo de que yo sé manipular la creación? Y segundo, ¿y si yo estoy en mis manos, si la creación de mí la estoy haciendo yo, ¿cómo me hago yo a mí? Digo que la pregunta es para ser aparcada, pero nos lleva a un paso adelante. Desde luego, esto es fundamental en la antropología, desde luego el hombre, que es amo de la evolución, y de su propia evolución, tiene, para manipular esta evolución, toda la creación en las manos, y no más que la creación. ¿Qué acabamos de decir? Que la creación en evolución está toda en manos del hombre, y que esta creación en evolución, que está en manos del hombre, está en las manos del hombre, pidiéndole al hombre limosna, diciéndole, llévame para adelante. ¿Se acuerdan de aquella expresión tan estupenda de Telart? Las cosas quieren ser pensadas. Las cosas quieren ser pensadas. Los pinos se acercan y mendigan de ti. Piénsanos. La creación es pensada en el pensamiento del hombre, que es el que está en la creación. Luego, el pensamiento del hombre que no piensa la creación, en aquel lugar de la creación, que es el pensamiento del hombre que no piensa, la creación no es pensada. Nos damos cuenta de lo que esto significa. La creación se muere de ganas de ser entendida, de ser... es una canción, una música que suena, y tú escuchas y dices, ruido. Ah, no, no. A eso no es pensar la creación. Tú has de desentrañar el profundo y vivo sentido que tiene la creación. Y tú solo lo puedes desentrañar, por lo menos que sepamos hasta hoy. A lo mejor vendrán otros oidores. De momento somos nosotros los que escuchamos. Vamos por la vida y las cosas mendigan de nosotros que las entendamos. El mar, los pinos, las estrellas, los diablos y los hombres mendigan de mí que los piense. Las cosas quieren ser pensadas. Die sagen wollen gedacht werden, que repiten tanto hoy los alemanes. Las cosas que no piensan son pensadas en nosotros y piensan en nosotros. Lo que pasa es que los hombres de hace un millón de años que pensaba muy poco, también son pensados por mí ahora. Y lo que pasa es que dentro de un millón de años el hombre que superpensará, yo seré pensado en él. Todo aquello que yo no he podido ni sabido pensar hoy. Luego las cosas se ponen de pie y cobran vida en el pensamiento del hombre. Volvamos pues al tema. ¿Cómo hago yo que la evolución que pasa por mí y se detiene en mí y me pide, ayúdame, piénsame, empújame para adelante, dame sentido, interpreta la música, junta las estrellas, como han hecho tantas veces los astrónomos, ¿no? Te miran las estrellas y dicen, mira, el alfa de centauro, mira, la pléyade. Esto es artificial, tú vas juntando y ves así una pléyade aquí, un, lo que se dice, el oso, el león, lo vas viendo. Bien, pues, así como interpreta las estrellas, interpreta la creación, que no acabamos de interpretarla. Y nos preguntamos, ¿y cómo se hace esta interpretación? Hay un primer peligro que apunto y dejo porque no me toca explicarlo, y es el peligro A, que es la evasión. Este mundo, el cosmos, que se muere de ganas de ser pensado por mí y que solamente puede ser pensado y amado, evidentemente. Lo de amado lo dejo porque ya saben que lo diré más adelante. Pensado y amado por mí, que es todo el cosmos, que se muere de ganas por ser pensado por mí, puede aparecerme a mí como una respuesta que sería la siguiente. Claro, yo me logro a mí y yo logro en mí que la creación alcance altura, sea pensada en cuanto yo uso toda la creación en evolución para construirme una vida más allá. La vida eterna, por ejemplo. Esto es la teología. Dios, que es un peligro. He dicho peligro. Podría haber dicho pecado mortal y sería más teológico. Porque es que así se ha interpretado y se sigue interpretando hoy por millones de personas. Lo cual es una barbaridad. Si algo le duele a Dios, es lo que voy a decir esta tarde. Si algo le duele a Dios, es lo que voy a decir esta tarde. Porque la evolución y la creación es Dios, ¿o no? Eso está dicho. Dios que se da es la creación. Alfa. Alfa que se da es Dios. Muy bien. Yo estoy aquí y me digo, ¿y cómo hago yo para empujar para adelante la creación? ¿O cómo hago yo para hacer de mí el hombre que debo ser? Ah, bueno, pues utilizando las cosas de la creación para salvarme. Ahora, ya he dicho en teología la cosa clara, ¿no? Este mundo está para que yo me salve. Todas las herejías juntas no tienen el bulto de esta. Esto no se puede decir de ninguna manera. Sí, se puede decir desde la ignorancia, desde luego. Claro, y entonces intentaremos salvarlo. Intentaremos salvarlo. Desde la ignorancia, sí. ¿Es verdad esta expresión? Sí, sí. Pero un momento. Resulta que tanto las cosas como yo somos tarea de nosotros, ¿no? Las cosas están en mis manos para que yo haga de ellas lo que ellas quieren ser. Y yo estoy en mis manos para que yo haga de mí lo que yo quiero ser. Muy bien. ¿Y qué es lo que yo quiero ser? Pues eterno y definitivo, la vida eterna. Por tanto, yo estoy en la vida para aprovechar todo lo que hay en la creación y con ello hacerme yo la eternidad. Luego, las cosas tienen en un sentido subordinado, digamos, de esclavo, que va sirviendo las bandejas para que tú te logres la vida eterna. Luego, en tanto yo me logro a mí mismo, en cuanto aprovecho la creación para lograrme a mí mismo. Digo que esto en sí estaría muy bien dicho. Lo que pasa es que detrás está el hereje vivo. si yo cojo la creación en serio y me digo esta creación, estos pinos y este mar tienen ganas de ser pensados. Yo los voy a pensar como toca. Intentaré pensarlos como toca. Intentaré darles la explicación que toca y el uso de ellos que toca. ¿Qué sucede? Que yo estoy convirtiendo la creación poco a poco en un paraíso. Esta es la vida eterna. ¿Por qué programarla para fuera de si está dentro de? Esto es fundamental entenderlo. Luego, el hombre digamos que si es responsable está creando un mundo nuevo. Sí. Este. Este. Este mundo es viejo porque no lo usamos bien. Se nos va de las manos porque lo usamos mal. Este. el hombre se logra. ¿De qué manera se logra? En cuanto usa bien el mundo. ¿Usa bien el mundo para qué? No, no. Para hacer de él un paraíso. Pero un paraíso. O sea, que la creación que está en evolución hasta dónde llega esta evolución. hasta lograr de la creación un paraíso. Un cielo nuevo, una tierra nueva. De qué habla la carta de San Pedro, por ejemplo. Luego, el cielo y la tierra no está yéndose de aquí. Es aquí la herejía, la primera tentación. No, no es una evasión. El cielo que esperamos está haciendo de esto el cielo. Por tanto, aquel que se desentiende de la creación para irse a la eternidad no la encontrará si la eternidad es la creación llevada a término. Esto no se salva. ¿Quiénes son entonces los que se condenan? Los que se van del mundo. Los que se salvan, los que se quedan en él y lo convierten, lo sanan. Luego, el hombre que se salva ¿qué es? Si yo me manipulo a mí mismo, como he dicho, yo soy tarea de mí mismo, si yo, lo digo al revés antes, si yo no me manipulo a mí, yo no me logro a mí y al no lograrme a mí, para mí no hay futuro porque no estoy logrado y lo que no es no tiene futuro. En cambio, si yo me dedico a mí y me logro, cuando yo me logro, el día que me logre totalmente, el logro no se logra fuera de mí, se logra dentro de mí. El día que yo me logre totalmente, seré totalmente logrado. lo cual significa eterno. Pero no hay que salir de ninguna parte. Este es el camino de la creación. Toda la creación está viajando a ser eterna, pero en tanto, en cuanto, el hombre la empuja con su obra a la eternidad. Y la creación no es que ha de dejar de ser creada para llegar a ser eterna, es que la creación desemboca en Omega, que es lo definitivo. Gracias. 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 Gracias.